Vamos a escuchar al abogado Jorge Calix en este momento, ya luego de haber sido juramentado como miembro del Partido Liberal. Escuchamos las declaraciones. ¡Viva el Partido Liberal de Honduras! ¡Libertamos esa señora! ¡Libertamos sus corazones! ¡Qué bonito se oye decir eso! ¡Qué bonito se siente regresar a casa! ¡Qué bonito se siente regresar a casa! Tengo más de 10 años de escuchar a amigos y amigas correligionarios y correligionarias liberales decirme deje de alquilar que usted tiene casa. ¡Viva el Partido Liberal de Honduras! ¡Viva el Partido Liberal de Honduras! Yo ya tuve que haberme ido al lugar en donde todo comenzó y al lugar desde donde se puede luchar para cambiar a Honduras porque cuando Honduras ha estado sumida en la tiranía en la autocracia en la intolerancia ha sido el Partido Liberal el que ha venido a rescatarla. Después de 16 años de Carías y de dos gobiernos que seguían bajo la égida de Carías en el 57 vino el Partido Liberal a instaurar la democracia de nuevo 24 años después. Después de 17 años de dictaduras militares en 1981 vino el Partido Liberal a instaurar la democracia de nuevo y en esta ocasión después de 16 años de malos gobiernos de corrupción de narcotráfico de odio será el Partido Liberal el que va a venir a rescatar la patria de nuevo y es la ver de todos nosotros los liberales a lo largo y ancho del país primero unir al partido unirlo porque solo unidos podemos lograr la victoria unirlo porque ha estado dividido y para unir a la familia hondureña necesitamos unir al Partido Liberal primero de manera que de este servidor no espere nadie insultos ofensas ni nada por el estilo hemos venido a sumar a unir y a vencer para transformar también es importante decir que en esta vuelta a nuestros orígenes no hemos venido solos nos han acompañado hombres y mujeres de lucha diputados regidores en todo el país hoy presentes el diputado francis cabrera de copán el diputado llave sabión de comayagua la regidora libier díaz de teguz y alpa el diputado alan cárcamo de cortés el diputado denis chivinos de francisco morazán el diputado marco tinoco de lloro el diputado mario enrique cálix de lempira el diputado nace rodríguez de atlantia el diputado alberto cruz de comayagua un ex precandidato presidencial de libre el abogado wilfredo méndez familiares también y amigos que hemos decidido regresar a nuestros orígenes en esta vuelta a nuestros orígenes esperamos reencontrarnos con los hermanos y hermanas liberales a nivel nacional esperamos reencontrarnos también a nosotros mismos también damos las gracias por supuesto al consejo central ejecutivo por la apertura que han mostrado el partido no es no es la voluntad todo el mundo con la fuente en alto honduras necesita un cambio algo bueno está pasando en honduras cuando vemos al partido liberal abrir las puertas para que sus hijos regresen a casa algo bueno está pasando en honduras cuando vemos que el partido liberal permite que personas nuevas aterricen en su casa algo bueno está pasando en honduras y lo bueno que está pasando es el resurgimiento del partido liberal de honduras el partido de las milicias eternamente jóvenes porque sus ideales no caducan sino que son constantemente renovados en cada etapa del proceso humano y en esta etapa de la historia de honduras honduras urge del liderazgo del partido liberal del liderazgo unificador de los liberales que nos permita derrotar una vez más la tiranía la antidemocracia y el odio y reemplazar el odio por amor un aplauso también y un saludo a la bancada del partido liberal a la cual nos sumamos de manera disciplinada hemos venido aquí a compartir llanura con los liberales con los hermanos liberales a hacerle oposición a un gobierno totalitario autoritario y antidemocrático un fuerte abrazo a la fuerza que ha mantenido vivo al partido liberal durante más de 12 años a sus alcaldes a todos ellos un fuerte abrazo vi por ahí a mauricio arias a renver cuestas vi a rudy está recién casado rudy vi a ashley cruz a naván cálix que al rato y somos familia vi a polo gribel gribel y también a muchos otros muchas gracias por estar aquí presentes en nuestra juramentación para terminar quiero decirle al pueblo hondureño pero en especial a los liberales a lo largo y ancho de honduras que hemos venido a sumar que hemos venido a trabajar y que sin importar el resultado de las elecciones primarias de marzo de 2025 vamos a luchar incansablemente porque esa bandera rojo blanco rojo vuelva a dondear en lo más alto de tasa presidencial trajimos un obsequio lo que pasa es que creo que nos falló el protocolo porque trajimos esa bandera que está hondeando de arriba la idea era que la avisáramos pero alguien se nos adelantó pero quiero que sepan que sepan todos ustedes que la hemos traído para que hondee victoriosa desde hoy porque la victoria del partido liberal se empieza a construir el día de hoy 16 de junio de 2024 y en noviembre de 2025 vamos a derrotar el partido de leno vamos a derrotar la piranía vamos a derrotar el año vamos a derrotar la democracia vamos a construir una vida con amor con oportunidades porque hoy más que nunca la esperanza sigue siendo rojo reto rojo en el partido liberal bien palabras del abogado Jorge Cárez compañeros televidentes de noticieros hoy mismo donde ya es oficial lo que es la juramentación y parte de lo que es el partido liberal y es importante que también han sido juramentados 9 diputados 6 propietarios 13 suplentes sigamos escuchando más o menos unos 100 dirigentes de base que eran de libre y que hoy quieren engrosar la fila del partido liberal que están por acá me gustaría que los juramentara si eso fuera posible nosotros tampoco te recibimos solo hoy aquí están los alcaldes Taneidi de Piraera el alcalde Rudy Vanegas de Talanga el alcalde de Cantarrana Marco el alcalde Lianio Borjas La Villa el alcalde Dago Licona de Santa Bárbara los diputados Cintia Gurcia Salvador Melger Jesser Corrales Ricardo Lenkov Katia Crivelli Norma Aguilar Mireia Batres Mario Enríquez y Adalido Seguera y también los exalcaldes Polo Crivelli y Víctor Flores y por supuesto también mi querida esposa Claudia que está aquí con nosotros hoy también allá en la audiencia el alcalde Marco Fernández ¿y dónde está? Juramentados ya Jorge Cálix y su grupo de diputados en el Partido Liberal tenemos lo último en noticias